AVEJUAKU TUM ARA DAWU DAW JEVAN DAW QUATRONERA UMUNA DAWRA PARA UDARA MECHARA JENU RUTADA WA DAWRA DA SANGARINDAW KIMO PANUKEE MORO GUARU BRANDO ECHI APO DA CARIBE GUARO CHI GUARANDA URO PAN SEURO YURO TAIRO MO ICHE TUNAPUN SEURA UTA DAW JEI MAPUENONGA PATATU ECHE DAW JERE MU DAW UVE TUNGA JA GUARACHI IPU DA POG ETOCHI ITEVAN CUJIN AKETAN I PIPOI PU SA DARI CU GUARANDA IPU VENEZUELA DAW 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 DAW